Profesor X, muerto. Los Cuatro Fantásticos, muertos. Y todos los demás, muertos. Eso es lo que al parecer Ryan Reynolds quiere para la tercera y tal vez última excursión de Deadpool en la pantalla grande. Con Disney adquiriendo los poderes de Fox, es solo cuestión de tiempo para que se vea un reboot de los X-Men y los Cuatro Fantásticos para encajar en el UCM. Sin embargo, Deadpool no está en el mismo rango de edad que el resto del universo cinematográfico. Bueno, ¿qué se puede hacer? Se rumorea que Ryan Reynolds sugiere que Deadpool mate a todo el elenco del lado de las películas de Fox. Eso es un poco extremo, pero también sería brutal. Veamos esto, por favor. Primero, veamos qué es lo que está planeando la estrella de Deadpool, Ryan Reynolds. Esta información viene de un usuario de Twitter llamado Roger Wardell, una cuenta que ha hecho varias predicciones sobre los lanzamientos de Marvel que han ocurrido. El tuit no da demasiada información, pero dice así. Deadpool mata al universo Marvel de Fox. Esa era una de las ideas de Reynolds en 2019. Se habla de Michael Bay para dirigir la película. Como todos sabemos, hay muchas especulaciones y rumores que se transmiten y en última instancia son solo ilusiones. Pero hay algunas conexiones que hacen que esta declaración sea creíble. Primero, Ryan Reynolds y Michael Bay recientemente trabajaron juntos en la película de Netflix Escuadrón 6 que se filmó en 2018. Los guionistas de Deadpool, Red Rees y Paul Warnick también escribieron Escuadrón 6. Si quieren sacar material en base a lo que ya existe, podría ser la miniserie de Cullen Bond de 2012. Deadpool mata al universo Marvel. Y por último, Marvel Studios está listo para un reboot de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos desde la fusión de Disney y Fox en 2019. Esto significa que una trama en la que Deadpool mata a la versión de Fox del universo Marvel sería una buena manera de atar cabos sueltos al mejor estilo Deadpool, que ya es bastante rentable. Marvel Studios ha establecido un cierto nivel propio para sus películas. Y Deadpool no es un pez de ese estanque. Aunque es cierto que a Deadpool 3 se le permitirá mantener su calificación para mayores de 18, todavía no hay señal sobre si Deadpool podría integrarse bien al resto del UCM sin perder su esencia. Con Puff Ahora, el rumor puede ser cierto. ¿Cuál es el material fuente para hacerlo? Deadpool mata al universo Marvel. Es una miniserie no canon donde Deadpool hace lo que dice, mata a todos en el universo Marvel. Desde los Vengadores hasta Thanos. Este sujeto no cree en nadie. Veamos esto resumidamente. Primero, esto no es el universo Marvel principal, conocido por nosotros como Tierra 616. Esta es la Tierra 12101, que es prácticamente idéntica, solo que estos eventos de esta miniserie ocurren allí. En este universo los X-Men meten a Wade Wilson al asilo Ravencroft contra su voluntad, pero en lugar de obtener ayuda para curarlo como querían los X-Men, resulta que su es en realidad Psycho Man, que quiere lavarle el cerebro a Wade como otros varios villanos para hacer su propio ejército superpoderoso. Vaya, qué original. Sin embargo, cuando intenta hacerle esto a Deadpool, reemplaza accidentalmente sus tonterías y chistes con la cuarta pared por unas voces en su mente que impulsan a Wade a matar a todos. Deadpool quema el asilo y luego mata a héroes y villanos indiscriminadamente de varias maneras. Aplasta a Psycho Man, mata a los Cuatro Fantásticos, usa microbombas contra los Vengadores, mata a Hulk en su forma de Bruce Banner, usa varias trampas con todos los X-Men y luego usa al amo de las mayonetas para hacer títeres del resto del universo Marvel y obligarlos a suicidarse. Incluso mata a algunos de los personajes más poderosos del universo, como Silver Surfer, Thanos y Galactus. Por Dios, esto es muy loco, pero genial. Luego viaja a diferentes universos y los mata a todos en sus distintas realidades. Sí, suena como algo para Deadpool 3, pero si pueden hacer que los personajes viajen en el tiempo y se reúnan en Avengers Endgame del UCM y en Días del Futuro Pasado de Fox, creo que es demasiado salvaje para que los ejecutivos lo consideren. Pero veamos cómo esto puede conectarse en Deadpool 3 y conectar la versión de Fox del universo Marvel. Tratemos el universo Deadpool como una continuidad separada del universo cinematográfico de Marvel. Así que hablemos de los personajes que podrían aparecer si lo planteamos de esta manera. En el universo Marvel de Fox, las únicas conexiones que hemos visto en las películas de Deadpool son con la serie de reboots de los X-Men protagonizadas por James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, etc. Podrían incorporar todos los personajes que Fox poseía antes de la fusión, que incluiría a los Cuatro Fantásticos y sus villanos como Doctor Doom y Galactus, y el reino extendido de personajes de X-Men como Gambito, Wolverine, los enemigos de los X-Men, etc. Y si quisieran ir aún más lejos, ahora que todos estos personajes son propiedad de Disney, también podrían incluir a todos los demás de las películas del UCM, como Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, incluso Ghost Rider si así lo desean. Y si toman la idea de Deadpool mata al universo Marvel, ¿cómo harían esto posible? ¿Establecerían un universo con las diferentes compañías? ¿Sería demasiado complicado presentar todos los personajes que ya han aparecido en la pantalla? Si Deadpool matara el universo en el que se encontraba actualmente, podría relucir un poco la última película de X-Men Dark Phoenix, cosa que no salió demasiado bien. ¿Y cómo afectaría esto a la integración de Deadpool en el UCM? Al parecer, Disney firmó a Ryan Reynolds para la fase 5. Incluso dicen que hará una aparición en la escena post-créditos de Black Widow. ¿Eso significa que Deadpool tendría que viajar a una realidad diferente para aparecer en el UCM? ¿O Disney presentaría un Deadpool solo para esta realidad, con las mismas características del personaje, pero quizá consciente de la muerte del universo Fox en su lugar? ¿Y si todo esto es demasiado complicado y deciden ir con una trama diferente? ¿Podría ser parte de la serie What If que están haciendo en Disney Plus para el UCM? Dios, es mucho para asimilar. Calmémonos y terminemos con esto, ¿sí? Si lo ves de manera realista, todo se reduce a contratos. Deadpool solo puede matar a los personajes que pueden aparecer en la película. Eso no cuenta para las personas que mata de fondo hechos con CGI. Pero las apariciones reales de actores solo suceden si están disponibles para filmar o incluso si desean repetir el papel. Sería genial ver de nuevo a los personajes de Marvel en la película, independientemente de si Deadpool los mata. Es decir, ¿no sería genial ver a los X-Men anteriores como ver a Hugh Jackman de regreso? Admítelo, te parecería algo épico. Una reunión de ese nivel tendría un gran potencial. Pero tristemente por ahora solo podemos esperar y ver. ¡Woo! ¡Y ahí lo tienes! ¡Casi me caigo de la silla por la emoción! ¡No puedo esperar por Deadpool 3! ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre el futuro de Deadpool? Me encantaría saber sus teorías. Den like y suscríbanse al canal para más contenido como este. Gracias por ver, hasta la próxima.